Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como siempre, qué placer saludarlos y darle la bienvenida a la mejor información del entretenimiento. Ustedes ya lo están viendo y nosotros acá en el canal RCN estamos en modo Rigo porque esta tremenda historia que nos habla de uno de los ciclistas más queridos de nuestro país está de regreso. Así que, ¿qué les parece si volvemos con nuestra directora de entretenimiento de RCN, Luz Ángela Tom, porque ella continúa muy bien acompañada? Nos da muy buenas tardes, qué gusto saludarle a usted y a Rigoberto. Muy bien, los saludo nuevamente porque aquí hemos estado conversando con la oportunidad. Chao. Chao, Luz, feliz tarde para usted y por favor dígale a Rigoberto que acá nosotros ya tenemos la camiseta puesta, tenemos esta con algunas de las frases más típicas de nuestro ciclista. Bueno, con nuestra directora teníamos a Rigoberto, pero ¿qué opinan los televidentes del regreso del hijo de Urrado? Compañera Caterin Soluaga habló con algunos de ustedes sobre Rigo y además aprovechó para ponerlos a prueba. Bueno, y tienen la invitación conectados ocho de la noche porque regresa Rigo a sus hogares de las noches del canal de RCN y también para cantar esa tremenda canción que ya vimos que interpretaron algunos de los televidentes. El AFM de RCN. Bueno, y ya que hemos hablado en nuestras producciones, pues ahora tenemos que mencionar la Casa de los Famosos Colombia porque les tengo el nombre de otra celebridad que le dijo sí a esta competencia y es el comediante Camilo Díaz. Les recuerdo que el gran estreno de la Casa de los Famosos Colombia será el 11 de febrero a las ocho de la noche y a partir de ahí lo tendremos todos los días. De lunes a viernes a las nueve de la noche, a sábados y domingos a las ocho y además estará 24-7 por la aplicación VIX. Bueno, y sigamos hablando de la Casa de los Famosos Colombia. A lo largo de estos días les hemos comentado que las presentadoras y anfitriones oficiales serán Cristina Hurtado y Carla Giraldo. Pero quien también se sumó a esta competencia como presentador digital es Carmelo, el personaje que vemos todas las noches en Río. Y de la Casa de los Famosos Colombia ahora vamos a tocar temas musicales. Vean, si ustedes están buscando una buena canción en la voz de un grande, entonces les recomiendo Punta Cana de Marc Anthony. Un sencillo que habla de esos amores que aún no hemos podido superar. Así suena. Ya teníamos Punta Cana de Marc Anthony, un sencillo donde la puesta en esta oportunidad a la bachata en lugar de la salsa. Y recuerden que hoy es un día muy importante. La cita que todos tenemos es a las ocho de la noche porque esa hora es el regreso de Río. Tendremos capítulos nuevos llenos de emoción, drama y sobre todo capítulos que nos sacarán más de una sonrisa. Un poquito de esta producción que sin duda nos ha tenido conectados desde el primer día. Y hasta acá la mejor información del entretenimiento por ahora porque en nuestra emisión de las siete de la noche estará mi compañera Zahira también conectada con Rigo. Así que bueno que tengan una linda tarde conectados con Rigo y Andrea, Jessica también a las ocho de la noche. Dani, muchísimas gracias por toda la información. Por supuesto, ahí vamos a estar a las ocho de la noche conectadísimas con Rigo.